Hola a todos y bienvenidos a Forrest Analytics Webinar en este día 29 de noviembre del año 2023. Les habla Leandro Andrada. Comenzamos nuestro webinar técnico educativo de hoy desde, como siempre, la web de 8CAP. Recuerden, aquí, situando la banderita en español, aprender TradeZone. Bueno, pueden acceder a, por ejemplo, análisis del mercado, ¿no? Una estrategia para poder optimizar su propio modelo de trading. Y aquí tiene los webinars, traders y posibilidades que tenemos en la web de 8CAP. Bueno, comenzamos nuestro webinar de hoy por el DXY, enfocados totalmente a Forrest. Ya saben, además, que ha habido una posible decisión de tipos en la zona Kiwi, en la zona de Nueva Zelanda, y, bueno, pues se han mantenido, por ahora, los tipos de interés. Posibilidades en el DXY. Cuidado, trader, porque este 108,6, importante área de resistencia, el precio estaba por encima, posibilidad de soporte y podríamos tener un rebote del DXY, del dólar americano, en este caso, en la zona de ventas. Las posibilidades de resistencia del 161,8% al ser un nivel en el que el precio, precisamente, está por debajo. Fíjense que el ciclo de mercado está muy lejos de nosotros. Luego, las posibilidades de ascenso en el DXY todavía, bueno, podrían ser en zona de ventas, traders, y podríamos, por supuesto que sí, tener una pequeña fortaleza del dólar en esta posibilidad de soporte. Si nos vamos a la web de Forrest Analytics, recuerden, la plataforma de análisis más completa, por un dólar, la pueden tener 10 días, y gracias al patrocinador del evento, el Broker AidCup, la pueden tener 3 meses. Si quieren trabajar con ellos, se crean una cuenta, depositan esos 500 dólares. Recuerden que es un broker multiregulación que tiene soporte en español y plataformas MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Comenzamos desde el DXY. Posibilidades en el DXY. Fíjense, traders, que por ahora tenemos esa posibilidad de rango en el DXY. Digamos que estaríamos neutrales. 102.80 R1 S1. Fíjense qué pasaría si fractura la R1, que está muy cerca. O sea, podríamos seguir avanzando con el DXY, ¿no? Eso sería un síntoma de fortaleza, en ese caso, del DXY. Dólar franco. Por ahora está situado en su zona de venta. Fíjense que ha fracturado la S1 convertida en resistencia, y las posibilidades por ahora serían y apuntarían a la debilidad del dólar en ese cruce. Luego, ahí tenemos ya unas señales un poco contradictorias. Dólar australiano. Forex Analytics nos dibuja una flechita amarilla. Fíjense que todos los análisis están en español. De los cinco tipos, por ahora prácticamente todos están en verde para el oro. Y fíjense la correlación con el dólar australiano. Solo el de análisis de velas. Por ahora, posibilidad de en rojo. Bueno, vamos a continuar por el, precisamente, dólar peso mexicano. Fortaleza del peso mexicano. Zona de ventas en este cruce que se ha ido a estrellar ahora mismo contra nuestra área de resistencia. Posibilidad de estrellar para mí que continúe un poquito más arriba. Este dólar peso mexicano. Dólar peso mexicano lo necesitaríamos cercano al 17.50. Recuerden que este área sería la resistencia mayor que tenemos en el cruce y lo que serviría de báscula entre zona de ventas y zona de compras. Por lo que un movimiento ascendente del dólar peso podría hacernos saltar el stop. Tendríamos nuestra invalidación en el 61.8. Y si mantiene este nivel, posibilidades de vuelta a la fortaleza del peso. Por ahora, estaríamos viendo, de hecho, ya llevamos dos días consecutivos, prácticamente tres, sin contar con este, con fortaleza del dólar. Luego, este cruce en su zona de ventas podría estar apuntando, precisamente, a esa fortaleza del dólar. Y, bueno, pues, una pequeña subida más del cruce hacia el nivel de resistencia. Continuamos con el dólar australiano. En su cruce con el dólar americano. Por ahora, posibilidad... Hemos llegado al 161.8. Acá alcanzó el objetivo este cruce. Deberíamos de estar fuera de la operación que se había planteado. Recuerden, posibilidad de fractura clara. 78 es el soporte. Era 50 posibilidad de invalidación. Hemos ido controlando el riesgo mientras que dejábamos al precio subir y llegar al nivel 1 a 3, que sea precisamente ese 161.8. Bueno, aquí estaríamos fuera de este cruce y esperando otra posibilidad. Si no nos da ninguna posibilidad en diario, bueno, pues, tratar de buscar en 30 minutos H1-H4. Aquí tendríamos un excelente área nuevo de soporte en torno a este área 65.88. El FIBO 127.2%. De hecho, fíjense que es un área de resistencia también anterior. Luego, posibilidades para el dólar australiano. Por ahora, de que continúe al 127.2%. Como soporte, por ahora tenemos una resistencia efectiva en el área 66.74. Continuamos con el euro dólar. El euro dólar, traders, que recuerden de la primera configuración de Fibonacci. Estábamos en el 161. Fíjense que la ha fracturado. De acuerdo, me estoy refiriendo a este pivote de máximos. He vuelto a retrasar los FIBOS, recuerden, 100% en el punto más cercano a la fractura, 0% en el punto más alejado que los habíamos dejado el otro día en este pivote de la nueva fractura. Bueno, posibilidades. Se sitúa por encima de este 161.8, pero realmente no ha llegado al 188.6. Bueno, de esta operación, desde mi punto de vista, deberíamos estar de afuera, igual que con el dólar australiano, por encima de ese 161 es un buen nivel objetivo y estar esperando a esta segunda posibilidad que habíamos marcado el otro día. Nueva fractura con momento, esperaríamos a un movimiento de retroceso en el cruce euro dólar. El soporte más interesante lo tendríamos en torno a ese área, 1.0850, 1.0820. Área de anterior soporte, resistencia, aquí lo ven claramente, como las velas soportan, soportan, fue fracturado, soporta una vez más y continúa, lo cual implica que si el precio viene a este área, bueno, vendría por arriba, sería un nivel de soporte y podríamos buscar nuestras proyecciones ascendentes en diferentes time frames, incluidos en diario, porque ya en diario, fíjense que al ser este el soporte, bueno, por ahora no estaría el 61.8 en su zona de ventas, pero estaríamos atentos porque tendría, si llegara a estar, un buen riego de recompensa al 127,2% y es que tendríamos la posibilidad de 1 a 3 en este cruce del euro dólar. Libra dólar, continuamos, bueno, ha llegado a nuestro 161,8% hace un par de días. Posibilidad de soporte y continuación del movimiento al 188. Este área es un área interesante, bastante importante, fíjense que ese 1,2770, 1,2780 sería un área tanto de soporte como resistencia anterior, por lo que el cruce libra dólar en este área podría tener un interesante, bueno, momento de resistencia que, bueno, pues nosotros en una zona de compras, como estamos por encima de nuestro ciclo de mercado, lo que interesa realmente es buscar niveles de soporte y podríamos ver ese movimiento descendente realmente al nivel de soporte que estaríamos esperando. Fíjense que el nivel de soporte interesante hoy para la libra dólar estaría un poquito alejado en el 1,2533, que está bastante separado. Para hacer intradía, mientras que permanezca por encima de ese 1,2660, 1,2650, traería las posibilidades, para mí, sería de venir a buscar ese 1,27, prácticamente 72. El kiwi, el dólar nozelandés, hemos dicho que había habido decisión de tipos en las cuales, bueno, pues me parece que lo han dejado, no sé si a 5,50, ahora mismo no lo recuerdo bien, posibilidad de tipos que, en definitiva, no han sido tocados. 188, observen que esta operación estábamos en directo haciéndola, recuerdenlo, posibilidad de fractura, 78, aquí sí 50, habíamos minimizado el riesgo mientras, precisamente, esperábamos el siguiente nivel, habíamos fracturado el 161 y aquí hemos llegado al 188. Fíjense que, si, precisamente, el 1 a 3 lo teníamos al 161,8%, observen que hemos llegado al 88,6%, aquí está el precio, y, bueno, nosotros, como trader, deberíamos de haber, en este caso, cerrado la operación. Si cerramos la operación del kiwi, vamos a observar que nos ha realizado un nuevo pivote de máximos un poquito más abajo, concretamente en este área, en la cual, bueno, pues yo podría trazar, realmente, tenemos dos pivote de máximos, aquí tendríamos el primero, primer pivote de máximos, y el segunda, la segunda posibilidad, la tendríamos un poquito más arriba con su inmediato a la izquierda superior. Por lo cual, si nos quedamos con este, fíjense, traders, que el kiwi debería de hacer un movimiento al área de soporte, estaríamos hablando del área 60-20, con lo cual tendría una fortaleza, efectivamente, el dólar americano, fíjense que fue anterior resistencia, en este caso, resistencia y soporte. Observen que este soporte es donde realizó y donde realmente comenzó este movimiento, que le ha llevado, bueno, pues como hemos visto, al 188,6% del anterior pivote de máximos. Bueno, la posibilidad en este área de soporte, por ahora, tenemos una resistencia, cuidado, efectiva, en torno a ese 62-00 para el kiwi. De hecho, si yo hago un zoom menos en el kiwi y veo el área 62-00, observen que en los históricos ya fue una resistencia importante y también soporte anterior a este nivel, fíjense, entre 62-00 y 62-10, concretamente ahí ven 0-4-0-5. Luego, por ahora, marcaríamos una resistencia efectiva y tenemos el soporte en el área 60-20, por lo que el kiwi podría, por ahora, quedar atrapado entre esos dos niveles, mientras que tengamos el techo por arriba. De resistencia, recuerden que en zona de compra buscamos niveles de soporte, y eso es importante, no de resistencia, y ahí podríamos tener un pequeño descenso en este cruce. Dólar CAF, fractura clara, rebota el área de control y 127,2% de este cruce como principal soporte. Soporte y ha venido precisamente a un área importante anterior, tanto de soporte como de resistencia, como vemos en los históricos. Desde aquí, si el DXY, recuerden que hemos visto en Forex Analytics, esa R1, fractura y se sitúa por encima, cuidado, porque aquí el dólar CAF podría tener un rebote y venir a probar, a testear este 7888, que como ven, todavía no ha sido, sobre todo, el nivel 78 testeado. Luego, las posibilidades del dólar CAF, por ahora, serían fortaleza del CAF. Estaríamos por debajo de nuestro ciclo de mercado buscando niveles de resistencia. Esto es un área de soporte. Dos posibilidades, o el dólar CAF fractura el soporte y a la vuelta lo podemos tomar como resistencia y dar continuación al movimiento al siguiente nivel, o, por el contrario, el dólar CAF toma ese rebote y viene a testear el área de resistencia efectiva que tenemos entre los niveles 78 y 88. Vamos a continuar con el dólar franco. El dólar franco que, por ahora, ya hemos visto en Forex Analytics que no daba pistas de esa debilidad del dólar. Bueno, vamos a ver dónde está el dólar franco porque, fíjense, que está en un área importantísima de soporte y resistencia anterior. Observen en los gráficos, observen aquí este área como resistencia, posibilidad de fractura, soporte, soporte, como precisamente al final toma soporte, vuelve a darle un besito al área y va hacia arriba. Y fue el comienzo de ese movimiento ascendente en el dólar franco con fortaleza del dólar. Ha venido a testearlo. Soporte efectivo por ahora en el lado de ventas, donde podríamos tener un pequeño rebote precisamente en este cruce al 0,89. 9,00 sería el primer área de resistencia. Observen que este importantísimo área tanto de soporte como de resistencia y quedaríamos atrapados en este área, ¿de acuerdo? Luego la posibilidad de, si no fractura, porque esa es otra posibilidad que podríamos tener, fracturar este área y a la vuelta nuevamente como resistencia y dar continuación al movimiento. Si no fractura este área, las posibilidades por ahora del dólar franco en este área de soporte serían de rebote y de búsqueda de una resistencia en un nivel superior. Dólar yen, uno de los cruces que nos está dando una configuración de nuestros patrones de precios. Aquí tenemos esta posibilidad. Bueno, ha venido a fracturar este pivote. Fíjense que es el del cambio, es decir, estamos en zona de compras, nos hizo un pivote de mínimos y a la vuelta ha sido, ahora ya sí, fracturado claramente con momento. Bueno, esta fractura con momento implica poder trazar los fibos, como siempre lo hacemos, 100% en el punto más cercano a la fractura, 0% en el punto más alejado y tendríamos un potentísimo área de resistencia en torno al 148,20. Fíjense que este área de resistencia y soporte anterior, bueno, todavía no ha sido testeada. El dólar yen, si viene a visitar ese área, las posibilidades en este caso serían de continuación. No corramos detrás del precio, que siempre tiene muy mal riesgo de recompensa. Es mucho mejor esperar a los áreas de control y alguno de ellos trataremos de establecerlo. Fíjense que el dólar yen, en este caso al estar por debajo de nuestro ciclo de mercado, la fortaleza del yen, lo que debemos de buscar precisamente son áreas de resistencia. Bueno, el SP500, ahí se ha quedado. Ya llevamos, fíjense, del rally de Navidad. Recuerden que nosotros habíamos establecido desde este área nuestra posición. Hemos llegado al 161,8%, claramente le ha venido a dar un besito. Deberíamos de estar fuera del rally de Navidad, fuera de esta posición. Fíjense que está estableciendo y concretamente ya llevamos 5 barras, 5 días, esta posibilidad de resistencia. Por lo tanto, si tenemos un área de resistencia, lo más probable es que venga a buscar un soporte. Ahora el SP500, luego posibilidades, esperarle en el siguiente soporte, que es el 127,2% de Fioracci. Bueno, traders, esto ha sido todo. Ya me despido. Un abrazo muy fuerte y que pasen todos un excelente resto del día. Adiós. Hey, traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them, and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.